Bueno amigos y amigas, tal y como se lo habíamos informado, hoy es jueves de CICIG, operativos que se están desarrollando, operativos en curso, tanto en la capital como en el departamento de Izabal. Son 25 órdenes de captura, ya confirmadas 25 órdenes de captura, en 43 allanamientos que se están desarrollando en la capital y también en el departamento de Izabal. Hasta el momento tenemos información que ya han sido capturadas 5 personas de estas 25 órdenes de captura. ¿Por qué se están desarrollando estos operativos en la capital y también en el departamento de Izabal? Los operativos se están accionando principalmente contra aquellas personas que intervinieron en la compra de bienes para la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, y también para Otto Pérez Molina, adquisición de bienes en Izabal y también en el departamento de Chimaltenango. Las órdenes de aprehensión son las siguientes hasta el momento, son 5 capturas las que se están desarrollando y que ya se han desarrollado de 25 órdenes de aprehensión. El primero de ellos en ser capturado se trata de Carl Keyler de León, de 44 años de edad, detenido en la colonia La Cañada, en la zona 14. Él está sindicado por el delito de cohecho activo, por apropiación de fondos públicos y también por lavado de dinero. También ha sido capturado en la zona 10, en la colonia La Reinita, Walter López Acevedo. Asimismo, ha sido aprendido Alex Sical en San Lucas, Zacatepeque. Usted está viendo las fotografías. Además, Antonio Rodríguez en la zona 8 de Misco, en Ciudad San Cristóbal. Asimismo, Juan Pablo Pellicer en la zona 17 y también Boris Navas en la zona 17. Son 5 capturados hasta el momento. Repetimos los nombres. Carl Keyler de León, 44 años, Walter López Acevedo, Alex Sical, Antonio Rodríguez, Juan Pablo Pellicer y Boris Navas en la zona 17. ¿Por qué son las órdenes de aprehensión? Por si usted se está sintonizando en estos momentos. Porque estas personas están implicadas en accionar contra la intervención en compra de bienes para la ex vicepresidenta y también para el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Estos bienes fueron adquiridos en Izabal y también en el departamento de Chimaltenango. Además, presten mucha atención porque al parecer de forma extraoficial, nosotros se lo tenemos en estos momentos, se indica, se nos ha informado que también hay órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios, altos exfuncionarios de gobierno, estamos hablando de ministros de Estado. Así que, por favor, muy pendiente de esta información porque son 25 órdenes de captura, van 5 hasta el momento de 43 aislamientos que se están realizando, ejecutando, tanto en la capital como en el departamento de Izabal y podrían extenderse también al departamento de Chimaltenango.